Y Deportivo Cali está a punto de cerrar la venta de Nicolás Benedetti a la América de México. El volante de 21 años ha jugado 145 partidos y suma 26 goles como profesional. Benedetti, goleador de la Copa Sudamericana 2018, estaría viajando esta semana para realizar las pruebas médicas y firmar contrato con el equipo azteca. En América de México juegan los colombianos Mateus Uribe, Roger Martínez y Andrés Ibargüen.